Tanto que te quise Tanto que te adoré Y lo que prometiste Por que ahora andas con otro güey El vato está más feo, el vato es aburrido El güey no agarre el pedo Y es un persumiso que se lo frotero No tiene dinero, te trata palpero Te pone mil peros Pero tú mi reina Tú te mereces todo, reina Y aunque con todos mis defectos Yo no pude conservarte Y eso tú lo decidiste Pues sobraste por marchar Y te das de cuenta Morrita, hágate cuenta Sé que no la pasas bien Sabes, no la paso mal Tú no te voy a rogar Pero aquí siempre voy a estar Prínate cuenta Mi niña, date cuenta No me olvido de aquel día Claro, no se te hace que es descaro Prometer para siempre Cuando en realidad tú mientes Y cuando te pides Ey, 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 Luisito aguántalo ¿Qué rollo? Procura no pensar en mí Ah, bueno, bueno, así, así, sí Pues, ¿cómo no? Mándale su lugar Que extrañes Es normal Si ya nos va a colgar Aunque nosotros sabemos Que conmigo Que conmigo tú también quieres estar El vato ni te pela Siempre deja en visto Tú paga las cuentas No te invito un visto Tiene otras mujeres Te canta bien feo No es un caballero A poco con tampoco Te conformas, reina Tú te mereces todo, reina Jun, ta, ta Tú te vas Pero tú me avisas Cuando, tú me avisas Cuando, jun, ta, ta Tú te vas Pero tú me avisas Cuando, tú me avisas Cuando, jun, ta, ta Tú te vas Pero tú me avisas Cuando, tú me avisas Cuando, jun, ta, ta Tú te vas Tú me avisas Cuando regresas Mira nomás No creo que alguien te vaya a querer más que yo Me quito el orgullo ya que te estoy esperando Y tú me avisas cuando Pero no te das cuenta Chiquitirrita Chiquitirrita